Por tercer día consecutivo se libró el juicio contra Mario Hueso, quien es acusado del feminicidio de la periodista de la prensa gráfica Carla Turcios en un hecho ocurrido en abril de 2018. Durante el tercer día de audiencia se contó con las declaraciones de siete testigos entre policías, doctores y personas particulares, mediante los cuales la Fiscalía pretende probar el cometimiento del feminicidio y pedir una condena de 50 años de prisión para Hueso. La acusación está totalmente fundamentada y como les reitero, todo el elenco probatorio que se ha vertido ya, que ha sido inmediato, ha ido en consonancia a la pretensión fiscal. Mira, hasta ahorita básicamente la representación fiscal no ha podido establecer que el señor Mario Hueso ya ha sido violento en algún momento, lo cual votaría la tesis de la violencia física en perjuicio de su pareja y al no haber violencia física, ni violencia económica, ni violencia psicológica, ni violencia sexual, pues básicamente no hay feminicidio. Al juicio también asistió Demetrio Turcios, padre de Carla, quien hizo una petición a la primera dama Gabriela de Bukele y al presidente Nayib Bukele. Queremos que la niña Gabriela, digamos, Rodríguez de Bukele podría apadrinar al niño, apadrinar al niño, digamos, en lo posible, como la asistencia educativa, porque el niño es especial, medicina especial, todo es bien especial, los costos son elevados y digamos, y también tocarle el corazón a la niña Gabriela Rodríguez de Bukele para que pueda, digamos, apadrinarlo y llevar, digamos, el proyecto también por ser madre, digamos, y la primera dama del país. Y al señor presidente constitucional de la República, como es don Nayib Bukele, que también como representante primero de la patria, como mandatario, expresarle, digamos, que también hay un compromiso con ese grupo de institucionalidad que se llama Autistas del Salvador. Tanto fiscales como defensores esperan que el jueves se pueda emitir un fallo sobre el caso. Este es un informe de la prensagrafica.com.